Tranquilo, tranquilo, trabajando. ¿Cuántos años de colectivero? 20. Bastantes años. Bastante. ¿Cómo es la profesión? ¿Cómo es el día a día? Tranquilo, hay que sobrellevarla, ¿qué va a ser? ¿Tenés días mejores, días peor? Eso te iba a decir, a veces días buenos, a veces días malos. La gente a veces está un poco nerviosa, pero bueno, hay que entenderlo. Me imagino que debes tener pasajeros que por ahí son más complicados, otros que vienen con cara feliz y te dicen feliz día, por ejemplo, hoy. Tal cual, hoy me tocó. Ya hace oficialmente 20 años. ¿Qué es para vos ser chofer de colectivo? Te tiene que gustar, es una pasión. ¿El tránsito hace que algunos días te pongas de mal humor? No, 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 no. Los problemas hay que dejarlo en la casa. ¿El trato con la gente es amable cuando se sube? ¿Te saludan? Por lo menos conmigo yo no me puedo quejar. Hay muy buenos pasajeros, la verdad, en esta línea, ante todo darle un abrazo y un saludo a todos mis compañeros de todo el país. En los días de lluvia, ¿se espera un poquito más al que viene corriendo a la parada? ¿Al que sabés que si lo pierdes llega tarde al cole? Eso es, bueno, la personalidad de cada uno. Yo, si puedo, los espero. Siempre cuidando a los que están arriba, porque tampoco vas a lastimar algo por los que vienen fuera de lugar, pero dentro de lo que se puede, sí. ¿Qué cosas podrían mejorar los usuarios para ser más amables de su viaje en colectivo? ¿Qué es lo que le falta a la gente aprender respecto, por ejemplo, a ceder el asiento adelante? El respeto. Ante todo acá se ha perdido mucho el respeto. Eso ante todo. Tanto los chicos, los grandes. El respeto es total. ¿Una anécdota que me quieras contar que te haya pasado acá en el colectivo? Aparte de llevar a Norber de Goa, lo subí a Carlin Carbo hace muchos años. ¿Le gusta viajar en colectivo? No. ¿Cómo le han tratado a estar a los choferes? Bien. ¿Siempre esta línea? No, era 63, tomamos, 62. ¿Y qué piensa del trabajo de los choferes que llevan muchas horas al volante? Y bueno, es un trabajo. ¿Qué les diría hoy en su día? Hoy es el día del colectivero. Los felicito. Prácticamente todos los días. ¿Cómo es tu experiencia arriba de las unidades? Eh, según. En algunas bien. Esta línea la tomo bastante. Es más, cuando subí dije, uy, qué limpito que está. Que no es común a veces. Y además esta es una línea también que no está tan llena. Entonces resulta cómodo. ¿A los choferes qué les dirías en su día? Feliz día y que, bueno, que disfruten del trabajo que hacen. ¿Mucho en colectivo? Sí, todos los días. ¿Cómo es su experiencia arriba de las unidades? Y, entre todo, bien. Los pasajeros, los choferes, sí. Por ahí lo hacen pasar por el momento. ¿Qué les diría a los choferes en su día? Ah, un feliz día para todos.